Música Continuamos acá dialogando con Emma Brie, que es Presidenta de la Asociación Argentina de Carreteras. Bueno, ya tenemos el Estado, tenemos la posibilidad de un plan. Vamos a dos o tres hechos puntuales. Por ejemplo, peaje. ¿Qué hacemos con los peajes? Bueno, esa es una decisión que se tendrá que tomar. En los últimos seis años, algunas estaciones de peaje se han eliminado. En los lugares donde el tránsito no era sustentable, o sea, era más caro cobrar peaje que los ingresos que ese peaje generaba. Actualmente tenemos como concesiones nacionales los accesos a Buenos Aires. Digamos, dos de los accesos están en manos privadas. Hay más de seis mil kilómetros a manos de Corredores Viales Sociedad Anónima, que es una concesión de una empresa que es estatal, que está formada por Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. A nivel nacional queda como última concesión, y es de las primeras, que es paradójico, que es la ruta 14, que es Camino al Río Uruguay, cuya concesión termina a fines de octubre. Y luego, por supuesto, hay peajes provinciales, como es Camino a las Sierras en Córdoba, 105 en Misiones. Pero sí hay que dar un debate de los niveles tarifarios, porque las tarifas actuales en la red nacional son muy bajos. Digamos, si uno compara con históricamente lo que costaba un peaje, estamos muy por debajo de los valores históricos del peaje. Entonces, bueno, habrá que dar la gran discusión. Si llevamos a niveles tarifarios que eso permita hacer pequeñas obras o mejorar el mantenimiento, o bueno, otro tipo de soluciones. No sé, uno ve las tarifas de los accesos a Buenos Aires, AUSA, lo que es AUSA, lo que es propio de la Ciudad de Buenos Aires, casi cuatruplica o quintuplica los valores tarifarios de los restos de los accesos a Buenos Aires. Entonces, uno dice, bueno, tengo un peaje a que, digamos, ese ingreso, qué me permite hacer. Y la verdad que hoy es básico lo que se puede hacer con esos niveles de ingresos. La verdad que uno ya no sabe si los estudios que se han hecho de cantidad de tránsito versus precios versus arreglos están actualizados, quién los pone en función de qué, de las renovaciones que se han pasado, si hay que ir a un sistema mixto con el mantenimiento o mantenimiento a cargo del Estado. La verdad que es una discusión para largo, ¿no? Y sí, es una discusión para largo. De hecho, hemos pasado por distintas etapas dentro de lo que fueron las concesiones en Argentina. Hemos ido a sistemas que eran totalmente, digamos, privados. Después se empezaron a pagar las obras porque justamente al ser los ingresos no permitir hacer las obras por los tránsitos que nosotros tenemos. Los tránsitos en la Argentina, salvo en los accesos, son tránsitos interesantes en algunas rutas, en otras no, por más que están creciendo y creciendo de manera importante, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos pasado por distintos tipos de sistemas de peajes totalmente, digamos, financiados por el ingreso o con un ingreso y un subsidio o con las obras pagadas de otra manera. La verdad que tenemos una historia de peaje que es para escribir un libro que cuando tenga tiempo me voy a sentar a hacerlo. Otro tema de que muy poca gente habla, pero sí es una de las banderas de la situación, son los caminos rurales. Los caminos rurales en Argentina parece que se desconocen, pero son muchísimos kilómetros. Son muchísimos kilómetros, efectivamente. Nosotros dentro de la asociación tenemos distintas comisiones de estudio y que, como te decía, lo interesante es que conforman distintos actores del sector, pero desde lo público, de lo privado, la consultoría y las vialidades. La comisión de caminos rurales es muy importante, se hicieron varios estudios y ahí se hicieron cursos actualmente. Hace poquito se estuvo haciendo junto con la Cámara de la Construcción un curso. También se filmaron cursos para la sociedad rural. Creo que es importantísimo y la problemática de los caminos rurales, digamos, no es igual en todas las provincias argentinas. Tenemos zona núcleo con problemas hidráulicos y con tipos de suelos complicados. Tenemos zonas norte que son diferentes. Entonces, lo que también tenemos que hacer, y lo estamos discutiendo en la asociación, que mucho está centralizado en la problemática de Provincia de Buenos Aires, quizás Santa Fe y Córdoba y algo de Entre Ríos. Y la verdad es que la problemática esa no es la misma en todo el país y nos tendremos que centrar. Por eso queremos trabajar con las vialidades provinciales y algunos municipios que son los que tienen ese problema para poder ayudar a que esa producción nacional salga de mejor manera. Tengo una última pregunta que tiene que ver con la actividad que realiza la asociación. Por ejemplo, ¿realizan un congreso muy importante? Exactamente. El Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se hizo el año pasado en el Hilton, fue muy importante por la cantidad de personas que vinieron. Ustedes saben que la asociación y Argentina forma parte de la Asociación Mundial de Carreteras, que es la PIARC, que bueno, circunstancialmente yo soy una de las vicepresidentas, tiene tres vicepresidencias a nivel mundial. Y este año, además del Congreso Argentino, nosotros vamos a formar parte del Congreso Mundial de la Carretera, que se va a hacer en Praga en fines de septiembre, primera semana de octubre, y que es muy importante porque va todo el mundo y se discuten distintas temáticas que hacen a todos los países, de medianos, de bajos y de altos ingresos. Y en el caso argentino, creo que hay más de 10 trabajos preparados por profesionales de distintos ámbitos, alguna vía nacional, gente de la Comisión Permanente del Asfalto, que fueron seleccionados para, digamos, ser presentados en ese Congreso Internacional, que es muy importante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos. Ya volvemos con más El Expreso TV. ¡Gracias!